En un dormitorio del Centro de Internamiento para Adolescentes, Quinta del Bosque, en Sinacantepec, Estado de México, se presentó una exposición de arte cuyas ilustraciones fueron realizadas por internos y se inspiraron en sus sentencias. Entre los colores y figuras de las obras montadas, sobresalen partes de las sentencias, pero sin mostrar los datos personales. El Güero, como le gusta que le apoden a uno de los jóvenes internos que participó en la exposición, cumple con una medida privativa de la libertad de dos años seis meses por un delito de alto impacto. Soy alguien que tiene muchos sueños, muchas esperanzas y alguien muy bueno prácticamente, pero que ha cometido muchos errores. No supo cómo guiarse por un camino porque lo caminó solo prácticamente. Entonces yo soy alguien que ha buscado sobresalir de una buena forma, pero ha cometido muchos errores que no lo dejaron sobresalir de una buena forma. Ya afuera, bueno, yo era un desastre de persona, o sea, no me cuidaba a mí personalmente. Entonces cuando caigo a este lugar me dan clases, me dan tratamiento psicológico, un buen tratamiento que me ha ayudado bastante. Me dan una rutina, me dan una buena alimentación. Entonces fue un cambio drástico en mí. ¿Por qué? Porque ya me levanto, ya me baño, me cepillo los dientes, desayuno, algo que allá afuera no hacía. Luego había dos, tres días que ni siquiera comía porque no me importaba comer, no me importaba bañarme, algo así. Entonces fue algo aquí que también me apoyó el tratamiento psicológico. Me enseñaron muchas cosas que ni siquiera sabía de mí mismo, cómo ayudarme, cómo quererme. Y es algo que le agradezco a este lugar. ¿Por qué? Porque muchos lo ven como algo malo, como está encerrado, vaya, está con delincuentes. Pero yo lo veo como algo bueno. ¿Por qué? Porque me han enseñado muchas cosas que quiero que me ayuden y pondré en práctica para que me ayuden, más que nada. Son siete las obras que forman parte de la exposición Sentencia Libertad, en la que participaron los jóvenes con medidas privativas de la libertad, junto con litógrafos y se realizó en colaboración con la organización Reinserta, Un Mexicano AC y la fundación Arte por la Vida. Lo principal es querer tener ese amor. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, yo tengo amor propio, me quiero, me visto, me arreglo. Pero realmente el amor propio es decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque yo deseo hacerlo, no porque otra cosa, otra persona me lo diga. Y de hecho eso es algo que plasmé en mi dibujo, que igual me encantó. ¿Cuál es el tuyo? El mío está hasta allá, hasta la esquina. ¿Cuál era tu sueño? Mi sueño es tener un restaurante. ¿Un restaurante? Sí. ¿Y lo vas a salir a hacer? Claro que sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿De qué comida? De muchas cosas. Mi sueño es tener un restaurante, pero realmente mi verdadero sueño es ser chef, o sea, ser el cocinero de ese restaurante. Le puse ese nombre, ¿por qué? Porque fue honor a un familiar que perdí. Vaya, no tuve la oportunidad de quererlo como realmente lo quise, pero fue una persona que a pesar de que estaba lejos, siempre me apoyó. O sea, me vio en situaciones malas y no estuvo todo en toda mi vida, pero en esas situaciones malas siempre estuvo para decirme, pues va, vamos a levantarlos. Entonces, como lo perdí estando acá adentro, pues es algo que le quiero dar a él.